El día lunes tuvimos el agrado de firmar un convenio ya con el centro de captación de Gimnasia Grima de la Plata. Estuvieron presentes las autoridades del Club Eucalipto Blanco, el presidente, el vice, la secretaria. Y bueno, también tuvimos el agrado de que estuviese Maxi Gurusiaga, que es el veedor oficial de Gimnasia Grima de la Plata acá en la provincia. Y a su vez también acompañado de los colaboradores de la filial. Estuvieron los profes de Educación Física, los técnicos que van a estar acompañando este proyecto. Un poco la idea de este centro de captación es poder acercar a los chicos de la provincia un poco más a lo que es el fútbol grande. Es el primer centro de captación que hay acá en la provincia. Es un centro sin fines de lucro, sí. Cabe aclarar que acá no hay plata de por medio. Simplemente la idea es poder ayudar a los chicos de la provincia y de la zona a que puedan tener un entrenamiento distinto, a tener un complemento a los entrenamientos que cada uno ya tiene en su club o en sus escuelitas, para poder estar a la altura el día que desean acercarse a estar en una prueba, tanto de gimnasia o de otro club. Si bien el convenio lo que hace y garantiza es que las pruebas que empieza a realizar gimnasia de ahora en adelante acá en la provincia las va a realizar en el predio de Eucalipto Blanco, un poco la idea es del centro de captación ir preparándolos. Siempre se habla de esto de que un chico de 11 años es muy difícil que se vaya solo a Buenos Aires con tan poca edad. Entonces la idea un poco es hacer un selectivo, darles un acompañamiento desde el centro de captación. Cada chico que quede seleccionado dentro del centro de captación va a seguir entrenando normalmente en el club correspondiente, en el que esté. Pero a su vez va a tener un doble turno, un contraturno dos veces a la semana con el centro de captación. El centro de captación va a funcionar una vez a la semana en el complejo Orsay, en el complejo de Maxi Burciaga. Y otro día de la semana va a funcionar ahí en las instalaciones de Eucalipto Blanco. Un poco la idea también de este convenio es tener esta retroalimentación de capacitaciones constantes desde la gente de gimnasia hacia la gente de Eucalipto Blanco. Por ahí mejorar la calidad de trabajos de los profes, es por eso que también se hace el convenio. Y bueno, por ahí también ir teniendo esta relación con un club de fútbol grande para empezar a mejorar por ahí el trabajo zonal, por así decirlo, y poder mejorar la calidad del deporte acá en la zona. Así que más que nada estamos apuntando a eso con este nuevo proyecto. Obviamente es un proyecto a largo plazo, no esperamos ver los frutos ya a lo inmediato, pero se está trabajando para eso, para más que nada los chicos más pequeños a que puedan hacer un buen trabajo de formación. Va a haber todo un staff de un cuerpo de psicólogos, profes de educación física, técnicos recibidos. Se va a bajar la metodología directamente desde el gimnasio de Grima de la Plata para que los chicos puedan hacer un trabajo distinto y a la hora de tener que hacer una prueba estén a la altura de lo que cada club les requiera.